Ya estamos en Arica y bueno esta historia comenzó ayer muy temprano en la mañana Buenos días chicos internet resilientos Hoy día es el día 5 del viaje y no el más feliz de todos Porque estamos en un pueblo que se llama Guara, votados Primera vez que dormimos dentro de Conchito y hemos dormido súper bien Yo creo que he dormido más relajado que en las camas que he dormido anteriormente Nos ha dejado pero descansados, relajados Y ahora estamos aquí en Guara esperando pues solucionando 7 de la mañana ahorita Y esperando cómo se va a solucionar todo este problema de llegar a Iquique sin motor Vamos a ver el grúa dando ahí opción porque es demasiado cara Y nada, vamos a comenzar a tomar desayuno y comenzar el día Los resilientos siguen aquí con buen humor Y con fe de que vamos a llegar a Brasil a tiempo Se los digo hoy, vamos a llegar a red Hoy se los digo, 24 de mayo en Guara en un pueblo desértico de Chile Que vamos a llegar a tiempo a Portoleta del primer partido Y si nos quieren apoyar, pues ya saben, ¿no? Cómo van a apoyarnos, les voy a dejar el link que está en la descripción Y así vamos a comenzar el día mejor Porque tengo hambre y tengo que desayunar Y conseguir alguien que nos ayude Bueno Decidir qué hacer con el carro porque no sabíamos la gravedad del problema Entonces la única manera de resolverlo era pidiendo hasta Iquique Así que la única manera de Iquique era poniendo el carro en la carretera Por consejo de todo el mundo Y ver qué alguien nos pide hasta Iquique Que era algo de 80 y pico de kilómetros Bueno, la idea es empujarnos hasta la carretera Y hacer señales a la gente para que nos pueda ayudar Y remolcar a Iquique que es como una hora Hay una parte que es brava, dijeron que es curvas y bajadas Así que vamos a ver cómo hacemos esa parte Pero eso es lo de menos, debería llegar a Iquique el día de hoy No encontramos mecánicos Pueblo muy pequeño, todos están durmiendo hasta las 12 de la media Así que no vamos a encontrar a nadie Con el calor que hace En la mañana hace mucho frío, clima y desierto En la tarde es un calor Vamos con fe, ya tenemos ya, pasamos lo peor el día de ayer Así que el día de hoy parece que todo va a estar bien Vamos a tener que dormir en Iquique Eso está más que seguro porque no quiero que lo arreglen ningún día Pero ya con eso, con arreglarlo Ya creo que estamos para adelante y a fondo nada más Acabamos de encontrar un señor que amablemente nos dijo que nos iba a remolcar hasta el cruce Creo que desde ahí podríamos tener mejor suerte Ya estábamos cerca, son 40 kilómetros, nos faltarían 30 más para llegar a este Iquique Poco a poco creo que nos va a ayudar a la gente Nos va a ayudar Está prohibido aquí en Chile, parece remolcar así Porque acá adelante hay unas localizadoras que dicen aquí donde hay que remolques Pero te cuesta como 300 dólares Y el carriñero me dijo que pregunte allá que nos van a remolcar Y le dije que no había disponible así que no se ha dejado ir tranquilos 300 dólares, imagínense Es como cosa el carro casi Está muy rápido Estaba en el segundo carro Está quedando demasiado rápido No, 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 va a ser la señal de listo Tiene que tirar la mano, ¿no? Sí, sí, para allá Bájale, bájale Ponte el carro, sí Varios, hay castigos de la 8, 8, 4 Está viendo muy rápido Está viendo muy rápido 120, no te jodas Muchas gracias, eh Nos ha metido, la he metido, la he pisado un poquito, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es un día bueno para morir, así que hay que darle espacio en esta bajada. Que nos han parado, chicos que han parado solos salios. De ahí en el encuentro. ahí trae super buenas personas 10 puntos Chile, aplausos para todos los chilenos así que es bueno generalizar cuando hacen cosas malas también hay que generalizar cuando hacen cosas buenas ¿Pero qué bien? ¿Ahora? ¡Todos! ¡Todos! Luego de 2 minutos encontraste el mecánico y fue cuando no grabé mucho pero será bueno, imaginarán que la situación no estaba para grabar cuando nos dio la terrible noticia de que el motor no servía que solamente lo podíamos usar como accesorios, repuestos y teníamos que comprar todo el bloque nuevo En Santiago no era opción porque nos decían que estaba como más de 400 o 500 dólares y nos dimos que volvamos a Tangna con un camion de estos donde ven ahorita que estamos para que podamos comprarlo y resolverlo en Tangna porque sería mucho más barato pero rápidamente el señor super buena onda dejó que dejemos las cosas en su casa y como las cosas en su casa nos puso a buscar caminando un camionero que lo encontramos dentro de toda la mala suerte lo encontramos ahí mismo Gracias maestro ¿Usted siempre hace este trayecto tan... en Iquique de Arica? Todas las semanas ¿Todos los días? Todas las semanas Todas las semanas semanales Unas semanas Algunas semanas Algunas semanas, o sea si hoy día justo Con suerte hemos tenido entonces Nos cuesta un seí Y él fue el señor de aquí Nos ayudó con un precio pero es que parece trabajo también así que, y ahora llegamos a la 1 de la mañana a Arica, dormimos en el carro, luego dormí en el carro, ahora estamos listos para... y ahora estamos bajando el carro para poder buscar a alguien que nos volte, aunque nos tiran hasta Tacna, que es el lugar donde queremos llegar, ya es Perú, ahí podemos resolver las cosas un poco más barato, llamar a la gente que nos pueda ayudar quizás, así que vamos a ver qué se puede resolver, son las 7 de la mañana, dormimos súper bien Joiken, como siempre Concho nos trata muy bien, creo que dormimos mejor que en hoteles, sin nada, ya son las novedades de ahora, vamos a ver en Tacna cuánto cuesta el problema, un problema digamos, no tan caro, vamos a decidir si seguimos o no, muy caro pues, ya vamos ni tiempo, es hora de la actualización, muchas gracias por todos los mensajes, no me han actualizado nada en redes sociales, porque ya saben que hemos estado ocupados sobre el problema, pero ya puse algunos mensajes y... y bueno, me han recibido ahí mucho apoyo, no estamos tristes la verdad, sabíamos que podía pasar, solamente que no se iba a pasar tan temprano, felizmente pasó cerca de Tacna y tenemos todavía una opción de resolver, todavía hay esperanza. 3 3 v un 1 NS 2 Ahí Estuve en el segundo Ahí Ahí, 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 recto, recto, recto ¿Para atrás o que no? Recto, recto, recto Recto, recto, recto ¡Qué campo, Jerry! ¡Bravo! ¡Paso madre, sudado! ¡Paso madre! ¡Aplausos! ¡Aplausos por el super equipo! ¡Aplausos! ¡Aplausos por el super equipo! Ahora nuestro último problema Es encontrar a alguien que nos puede jalar hasta Tacna Frontera primero Y después hasta Tacna Habíamos pasado la peor parte, creo Esta es la parte más fácil, debería ser ¡Debería ser! Ahí está la parte Ahí hay sojitos, ¿no? Bueno, ya veinte minutos en la carretera Y no hemos tenido mucha suerte Y le hemos pegado al palo Si quiere hacer, le hemos pegado ¡Vamos! 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 Tenemos que seguir esperando ¡Vamos! 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 ¡Vamos!